En 10 municipios de la Tierra Caliente Michoacana, la Policía Rural ha logrado reducir la incidencia delictiva en altos porcentajes, reveló el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo del Estado, Alfredo Castillo Cervantes. Ya tenemos 10 municipios y además de eso, la incidencia delictiva en esos 10 municipios prácticamente es nula y ya han hecho ellos puestas a disposición. Entonces, tengámosles fe, están haciendo un buen trabajo. Informó que los aspirantes a Policía Rural reciben capacitación en diferentes niveles porque lo importante es que brinden seguridad a la gente. Con información de Andrá Fernández, informa Cuasar TV. El gobernador del Estado, Fausto Vallejo, indicó que el programa de compromiso con la nutrición atiende a 155.000 adultos mayores que sufren una situación de pobreza extrema en Michoacán. El programa, por medio del cual se entregan 1.556.550 despensas a este sector, recibió la certificación con la norma internacional 9001-2008. Gracias a esta plataforma social, actualmente se benefician 155.655 personas mayores de 65 años que se encuentran en situación de pobreza alimentaria en el Estado. El 6.3% de los morelianos son adultos mayores. Es por eso que con este programa se está beneficiando a mil personas más que el año pasado con una suma de 10.500 beneficiados, anunció Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia. Con información de Andrá Fernández, informa Cuasar TV. Disminuir la deserción escolar en el nivel medio y superior y reducir el déficit de profesionales en las áreas científicas de México, objetivo principal de la 24ª edición del Tianguis de la Ciencia y Tecnología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para apoyar en la identificación y en la canalización de la vocación científica de niños y jóvenes. Con 400 talleres que llevan a niños, jóvenes y adultos a comprender la ciencia y la tecnología de una forma sencilla, este tianguis que ha crecido a lo largo de 24 años, espera traer también mayores recursos económicos para este rubro. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Propiciar las condiciones de seguridad en Michoacán para que el proceso electoral del 2015 se dé en buenos términos, aseguró Ramón Hernández, presidente del IEM. Recordemos de que las elecciones siempre han llegado a buen puerto. En el año 2015 también la jornada electoral y el proceso electoral va a llegar a buen puerto. Existen las condiciones para que así sea. En entrevista dijo que a pesar del ingrediente adicional que le da a las elecciones del 2015, la modificación a la legislación federal, el proceso llegará a buen término. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con el fin de dar apoyo pedagógico a más niños y jóvenes hospitalizados, se signó la modificación del convenio de colaboración del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, arrancado el 2006 por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud en Michoacán, al que en este año se suman el IMSS y el Issste. Ahora son nueve las aulas con 12 docentes hospitalarias, dos maestras de educación física, un responsable de atención educativa domiciliaria, dos docentes de atención domiciliaria, ocho voluntarias y una persona más encargada de realizar el trabajo de sensibilización en las escuelas de origen de los pacientes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Osvaldo Fernández Orozco, dirigente estatal del PRI, exigió que el asesinato del presidente del Comité Municipal Tricolor de Erongarícuaro, Salvador Vega Ramírez, sea esclarecido a la brevedad y se frena en la incertidumbre que desde hace tiempo se vive en Michoacán. Por lo que hacemos un llamado enérgico para que esta situación pare en Michoacán, no podemos seguir viviendo así, no es justo que la ciudadanía en general, las personas de bien, vivamos esta incertidumbre, esta desesperación que desde hace tiempo se ha venido dando. Fernández Orozco señaló, el partido se encuentra cerca de la familia del fallecido dirigente a quien acompañarán este día en la misa de cuerpo presente. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Intenta Michoacán controlar la caza indiscriminada de animales con la creación de ranchos certificados en unidades de manejo ambiental, afirmó Alejandro Torres Zúñiga, presidente de las UMAS de la Sierra Costa de Michoacán. Vamos a invitar a todos los clubes de cacería del Estado y otros estados de la República, de cazadores internacionales, ¿por qué no?, nuestro propósito es encontrar mejores mercados para nuestros productos, que es la práctica de la cacería cinegética. Serían los cazadores extranjeros los que estamos esperanzados a que visiten nuestras UMAS. Explicó que en la zona costera de Michoacán se cuenta con 125 UMAS, donde hay venados, cola blanca, jabalíes y animales pequeños para su casa. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Organización de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia-Covechi, demandó que se elegirle para regular marchas y plantones en la ciudad, como ya se ha logrado en otros estados. Tenemos años pidiéndole al Congreso del Estado que legisle en esta materia. Tenemos un ejemplo muy claro en Quintana Roo, que se acaba de promulgar una ley en este sentido. Entonces, que vean que sí es posible, que la sociedad lo demandamos. Guerrero Guadarrama exhortó a quienes organizan marchas o plantones, colaboren con los empresarios para resarcir la imagen que se tiene de Morelia y el Estado, para que a su vez la economía recobre rumbo, ya que hasta en un 50% disminuyen las ventas en los negocios del Centro Histórico por este tipo de actos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El Centro Cultural Clavijero albergará durante casi tres meses la exposición de ida y vuelta que pone al alcance de los morelianos el diseño contemporáneo en México, la cual llegó a la ciudad tras los esfuerzos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con Aculta y la Secretaría de Cultura de Michoacán. El concepto nace propiamente por la Coordinación de Turismo y Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Estará con nosotros aproximadamente tres meses, estará más o menos hasta el 31 de agosto. Rosales Mendoza recordó, son 61 diseñadores los que integran la exposición, conformada por aproximadamente 250 piezas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Decenas de normalistas bloquearon durante un par de horas el paso por la vía del tren en Avenida Madero, a la altura de la Colonia Tres Puentes, en Morelia, con camionetas de dependencias federales, estatales y comerciales, para solicitar la destitución del director de la Escuela Normal Superior, Fernando Vázquez. Los estudiantes despojaron a los empleados de las dependencias y cadenas comerciales de un camión y varias camionetas con las que obstruyeron a vía del tren y la circulación vehicular de la Avenida Madero Poniente. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.